La quesadilla La quesadilla La quesadilla La quesadilla La quesadilla La quesadilla Bueno, en cuanto a la quesadilla realmente no plantea un problema de etimología ya sabemos que quesadilla pues viene de queso y originariamente pues era una una tortilla con queso doblada en fin, para poderla agarrar mejor, etc. Lo que sucede es que se convierte en una especie de genérico para todos aquellos los casos en que una tortilla se dobla, no se enreda cuando la tortilla se enreda se vuelve taco y entonces tenemos tacos de todo lo que ustedes quieran pero cuando se dobla no es un taco sino que le aplicamos el nombre de quesadilla a cualquier tortilla doblada que contenga algo dentro por eso tenemos quesadillas de queso de flor de calabaza de rajas, de frijoles, etc. que la etimología repito pues es español porque hay que recordar que en América en el continente americano no había ganado no había vacas no había caballos por lo tanto no había cerdos por lo tanto no podían hacer queso el queso no lo conocían el queso se empezó a conocer en el continente americano después de que llegaron las primeras vacas que trajeron los conquistadores así que no hay posibilidades de que la etimología de quesadilla sea un aguantismo y y y y y y y y